El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que no adherirá al asueto administrativo que dispuso el gobierno nacional para los viernes 23 y 30, para facilitar los desplazamientos de las personas, para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En un comunicado, el gobierno porteño señaló que busca no alterar el funcionamiento de los servicios de la ciudad y la actividad comercial. Y agregó, el Estado debe fomentar políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de regular, mediante disposiciones, la libertad y los derechos individuales.